Luego de una larga espera, Sonic 2 ha llegado. La tan esperada secuela de la aclamada película del 2020 ha llegado a los cines de todo el mundo. En esta nueva aventura, Sonic conocerá a su nuevo amigo Tails, un divertido zorro que deberá ayudarlo a derrotar a Robotnik y a su nuevo aliado Knuckles, para evitar que consigan la esmeralda maestra, una fuente de poder infinito que si cae en las manos equivocadas podría amenazar al universo entero. ¿Podrán Sonic y Tails salvar al mundo? Lo descubriremos en este video en el que voy a dar mi opinión, sin spoilers, de Sonic 2. ¿Quieren saber un poco de qué se trata todo esto? Y si quieren saber qué opino de la primera película, en la descripción tienen el link de un video en el que hablo sobre la primera película. Ok, vayamos al grano. ¿Esta película es mejor que su antecesora? En mi humilde opinión, sí. Esta secuela supera la anterior película de Sonic en muchos aspectos, pero vamos de a poco. ¿Quién eres? Soy Tails. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Paso 1, impresionarlos. Paso 2, no tengo ni idea. Algo que resaltó mucho en la primera película de El erizo azul fue la química entre Sonic y Tom, el policía, ¿no? Y el cómo cada uno se iba encariñando con el otro conforme avanzaba la historia. En esta película, algo parecido sucede con Sonic y Tails, y el cómo Tails ve a Sonic como un ejemplo a seguir, viéndolo como si fuera un mentor, ya que Sonic le enseñó que ser raro está bien. Pero a la vez lo ve como un amigo, como alguien en quien confiar, lo cual crea una muy divertida dinámica entre los dos, que, en mi opinión, hace que la película se sienta más liviana, más divertida, y que por lo menos a mí me sacó unas muy buenas carcajadas. Hablando de los personajes nuevos, también tenemos a Knuckles, un guerrero equidna que trata de matar a Sonic a toda costa. Este personaje es doblado por el famoso actor Idris Selva, y debo decir que no pudieron escoger a alguien mejor. Tanto la voz del actor, como la personalidad del personaje mismo, lo hacen ver intimidante y brutal, captando perfectamente la esencia del personaje en los videojuegos. Además de presentarnos una triste y emotiva historia de origen, para este personaje se lo hace mucho más interesante. Por último, en cuanto a los personajes, tenemos a Jim Carrey volviendo como el Doctor Robotnik. Papel en el cual, me atrevo a decir, que es el Jim Carrey más Jim Carrey que vi en toda mi vida. Con esa esencia caricaturesca que ha acompañado al actor durante tantos años, pero a la vez dándole de nuevo ese toque especial que tenía en la primera película de Sonic. Otro aspecto bueno de la película son las referencias. Las santas referencias. De las cuales hay un montón de ellas esparcidas por toda la película, las cuales hacen que el verdadero fan del personaje se la pase muy bien viendo. Esta cinta. Pero no todo es bueno, porque debo admitirlo, que casi todas las escenas de los humanos en la película son puro relleno, ya que no aportan nada a la historia. Además de que tampoco son muy interesantes, que digamos, pero aún así tampoco te arruinan la experiencia. Sonic 2 es una muy entretenida y divertida aventura, con una gran química entre los protagonistas, un gran desarrollo para personajes como Knuckles, además de un muy buen villano, e increíbles referencias que deleitarán a los fans del personaje. Aunque otro momento que se siente de relleno, pero nada que te pueda arruinar la experiencia. Por lo que mi puntuación final para Sonic 2 es un 8.5 de 10. Pero diganme ustedes en los comentarios qué les pareció esta película. Los entretuvo se les hizo un tanto infantil. Así que ya sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.